Saludos para todos y para todas amigos, miren, que bueno para los que ya saben, estamos invitados a participar al primer torneo presencial de Call of Duty Mobile en México, aquí está, saludos, saludos para todos y para todas, gracias, gracias a las que se van pasando al stream, no clasificas, no es que no había jugado las partidas aún, porque quería esperarme hasta estar a Leyenda para jugar, pero pues ya nomás queda mañana y no voy a llegar a Leyenda mañana, entonces, mejor de una vez las juego así en maestro, no pasa nada, es un riesgo que tomaré, saludos a stream, saludos a Lors, Eli, saludos para Chiapas, Ailer, de Nieto, Ivancito, Fernando, mi Hamilton, mi Den, preciosísimas, saluditos, saluditos amigos, gracias, gracias a los que se van pasando al stream, Buenas estrellotas, no hombre, Pedro, muchas gracias por esas primeras estrellotas del stream, un besote enorme, carazoncito, carazonzote, gracias, gracias por el apoyo y gracias a los que se van pasando, amigos, que tal su nochecita, que tal los trata la vida, Ahí está, ahí está, saludos, Saludos, Mauricio, saludos para Steven, para mi Vlodre, saludos a Moe Jiménez, Alejandro, saluditos, master, El azar de Jesús se rifó con 100 estrellotas, No hombre, muchas gracias, el azar de Jesús, Un besote enorme y muchísimas gracias, Corazoncito, carazonzote, ¿Cómo están, amigos? ¿Me extrañaron ayer? Ahí me extraño, ya lo sé, Saludos para Luis, su chija, saludos, Jonathan, Gracias, gracias a los que se van pasando, amiguitos, miren, que vamos a jugar hoy las partidas de la Champs, Deseenme suerte que me toquen buenos randoms, Hernández López, Espero lograrlo, Vamos a ver qué tal nos va, Saludos, Hernández López, Hola, Crayola, muchas gracias, master, Crasuncito, carazonzote, Con 75 estrellotas, Erick, Walmart, Muchas gracias, Crack, saludos, Corazoncito, Corazonzote, Gracias, Gracias por las estrellotas, Amiguitos del bosque, Yo estoy viendo mi teléfono, Luis Ángel García García, Se rifó con 75 estrellotas, Perdónenme, amigos, Es que llegué ya bien tarde a mi casa, Y no, dije, no, ya no hice stream, Por eso, Luis Ángel, Muchas gracias, Corazoncito, Corazonzote, Gracias, Saludos para Omar, Saludos, Pablo, Muchas gracias por esas 75, Pablito, Saludos, Millarelli, Dice, ¿Cómo estás? Muy bien aquí, ¿Listos para jugar las partidas de la champ? Saludos para David, Caballero, Crayola, Se rifó con 75 estrellotas, Mi querido Omar, Dice, ¿De qué me he perdido este tiempo? ¿Cómo de qué? Cristian, Muchas gracias, Corazoncito, Corazonzote, Saludos, Saludos, Miren, Amigos, Bueno, Además, No sé si ya vieron acá la animación, Con esta que acaba de salir, Ahí les va de nuevo, Ahí, Ahí está, Esta, Miren, Este 21 de abril, Estaré en Codashop Challenge, Invitacional, Eduardo Quinto, García se rifó con 75 estrellotas, Extraño los viernes de patas, Tornudo invitacional con mobile, Transmisión All Glory Gaming, Ya vieron eso, Amigos, Pues ahí vamos a estar, ¡Qué emocionante! Me les voy a ir, Porque pues obviamente no voy a poder hacer stream, Muchas gracias, ¡Alexander, Fresas, Los cintotas, Corazoncito, Corazonzote, Muchas, Muchas gracias por el apoyo, Amigos, Tenía bastante tiempo sin poder ver tus directos, Dice mi Omarcito, Nambre mi Omar, Muchas gracias por pasarte, Muchas gracias, André, Por esas 99, Corazoncito, Corazonzote, Saludos, Saludos, Master, Que dice, Yo juego contigo, Dice, ¿Nos vas a cambiar? ¿Por quién los voy a cambiar o qué? ¡Nambre, Un besote enorme, Master, Muchas gracias, Omar, Shokos, Soy tu fan cara enamorada, Aquí apareció otra vez, Va a estar apareciendo cada rato, Ángel, Muchas gracias, Corazoncito, Corazonzote, Buenas, Saludos para Axel, Gracias, Gracias por pasarse al stream, París, Hernández, Buenas noches, Master, Gracias, Gustavo, Caras de fiesta, Árbol de Navidad, Caras de fiesta, Árbol de Navidad, Ya no había pasado por tus streams, Sí, Pero me da gusto que ya has crecido un montón, Muchas felicidades, Muchas gracias, Amigo Gustavito, Hermoso, Árbol de fiesta, Caras de fiesta, No, Caras de Navidad, No, Caras de fiesta, Caras de fiesta, Árbol de Navidad, Muchas gracias, Mi Gustavito, Me agregas, Dice el Omar, Perdóname, Omar, Si tortas no los puedo agregar, Solamente sientan a mi clan, Ahí sí los puedo, Ahí pueden estar, Ahí sí los repito, Saludos para Guatemala, Isaías, Muchas gracias, Alexander, Corazoncito, Corazón sote, Gracias, Gracias, Amigos, Por las estrellotas, Mi Rutherford, Un saludo enorme, André Chamorro, Esos saludos, Es un picafresa, Muchas gracias, André, Por esas 30, Entonces, Sí, Amigos, Así está la cosa, Nos vamos a estar viendo esos días, Los voy a abandonar, Miércoles, Jueves y Viernes, Que son los días que voy a estar allá, En Guadalajara, Si alguien es de Guadalajara, Vayanme a pedir una foto, André, No sean mala onda, No sean mala onda, Guillermo, Muchas gracias, Por esas estrellotas, Un besote enorme, Corazoncito, Corazon sote, Entonces, Pues ya, Vamos a jugar las partidas, Saludos a Mauricio, De Chiapas, Saludos a Josh, Comandante, Saúl, A la bestia, Vamos empezando el stream, Y ustedes ya empezaron, Con sus estrellotas, No, Pero desde el primer segundo, What the fuck, Se rifó con 500 estrellotas, A la bestia, Mi Gabrielongo, No, Hombre, Vamos a jugar puro hardpoint, Muchas gracias, Mi Gabriel, Besote enorme, Corazoncito, Corazon sote, Para mi Gabrielongo, Que siempre, Se la rifa, Bien rifadísimo, Gracias, Gracias de todo corazón, Mi Gabrielongo, Oigan, No se ve aquí muy grande, La animación esa, De Kodashop Challenge, Porque aparece cada como un minuto, Y ok, Está bien, ¿No? Está bien en tamaño, Eso espero, Bueno, Pues vamos a jugar las partidas, De Alcham, Según yo ya, Con darle en registrarte, Con eso, Pero ya estás, Este, Ya empiezan las partidas, ¿No? Ay, Muchas gracias, Vamos a, Vamos a echarle ganas, Eso es lo que importa, Lo que realmente importa, Amigos, Tenemos que ganar esta, Amigos, Vaquero, Ahí está, Saludos para Dani, Ahora sí, Amigos, Miren, Me puse la Mac, Aquí la tengo sin camuflaje, Porque no he comprado la, Traigo la audio, Pero, Saluditos a la Mac, ¡Namble Alexander! Muchas gracias, Saluditos, Saluditos, Máster, Gracias, Gracias por el apoyo, Un besote enorme, Corazoncito, Corazoncito, Traigo la Mac, Para los que preguntan, Por ahí vi a Alessandro, Preguntando, Se me buggearon las estrellas, Y no pude mandar, Para completar las fiestas, ¿Qué puso eso? ¡Herson! ¡Nambre, Mi Gerson! Muchas gracias, De cualquier forma, Mi Gerson, ¡Nambre! Gracias, Gracias por el apoyo, Amigos, Tenemos que ganar esta partida, Ahora sí, Tenemos que ir, En modo ganador, ¡Híjoles! Me llegó otro por atrás, Con la M13, ¿Eh? ¡Sniper! ¡Bro! Están dos snipers allá de camperos, What the fuck? ¡Vilos! ¡Asómate, Master! ¡Bro! ¡Siguen allá! ¡Bro! Así van a perder, ¡Vilos! ¡Siguen allá! ¡Fuerte! ¡No! ¡Vale, ¿Qué es eso? ¡Gerson Gutiérrez se rifó con 10 estrellas! ¡No! Gracias a los que me hicieron lo del micro, ¡No! ¡Eres una puerca! ¿Cómo no se murió? ¿Cómo no se murió que se dedicas a una noque? ¡Ahorita vemos! ¡Ahorita vemos! Tenemos que ganar las partidas, En esta ocasión, Porque estamos jugando las partidas de la champs, ¡Siguen allá! Así que ahorita, Esa es la prioridad ¡Bruh! ¡Se quedó un pedo el vato! ¡Vámonos de aquí! ¡Oy! ¡Uy, Master! ¡Master, Master! ¡Se los echó el bro de mi equipo! ¡Muy buena, Master! ¡No! ¡Y me mata la granada! ¡Vale, quiso! ¡Tenemos que ganar, amigos! ¡Así ya! ¡Ya son partidas en serio! ¡No! 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 ¡Porque si no clasificamos, No vamos a jugar! ¡Después la fase de equipos! ¡Que esa está bien chida! ¡Ay! ¡Me cayó mi MP! ¡No manches! ¿Este de dónde salió, Vato? ¡Saludos, José Ángel! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oigan! ¡Sí les está apareciendo la animación De eso del Kodashop Challenge! Todo ese... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pero! ¡Que soy malísima! ¡No manches, vato! ¡Ya me mataron! ¡No sé de dónde había cambiado! ¡A dónde crack! ¡Y me reventó! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Sí está la MAC en los comandos! ¡No más que no ha activado los comandos! ¡Ya los active! ¡Apunta, perro! ¡No más que no! ¡Target down! ¡Target! ¡Elaiza había sido y pocos de esas calletas! ¡Hole! ¡No hambre! ¡Mi Elaiza hermosísima! ¡Saludos! ¡Está mi Elaiza preciosa! ¿A dónde crack? ¿A dónde tú también? ¡No más que no! ¡No más que no! ¡No más que no! ¡No más que no! ¡Fabien no me dio! ¡Gracias, Fabián! ¡Ya no tengo munición ahora! ¡A dónde, Master! ¡No! ¡Y salió por atrás! ¡Dale queso! ¡Saludos para Diego Hernández! Mi termita se la rifa más que yo, vato. ¿A dónde crees que vas? Ya, esta es nuestra, amigos. Esta es nuestra. Menos de que se saquen las percifuercas, valdría queso esto. Pero solo en ese caso. ¡Hola, bestia! ¿Cómo lo dejaste pasar? ¡Buena, buena, amigos! ¡Que nos llevamos la primer partidonga! ¡Muy buena, muy buena! ¡Rifas, rifados! ¡Ay, nos llevamos todo y el MBT, ato! ¡Uy, qué buena! ¡Muy buena, muy buena! ¡Saludos, saludos, amigos! Gracias, gracias a los que se van pasando. En los quejan su preciosísima reacción zonga que ya pasamos las 800. Muchas gracias, amigos. ¡Besas, besas! ¡A los que están en la espina! ¿Qué dicen los Collabs? ¿Tienen grupo de WhatsApp? Sí, Julian. Sí, hay grupo de WhatsApp de los colaboradores. Solamente me debes de enviar mensaje a mi WhatsApp. Ahí te aparece el link o igual en el grupo de Facebook de Collabs. Ahí está también. ¡Gracias, Babymex! ¡Hola! Nos quedamos MVP. No hicimos... No fuimos quien más quien se hizo. Hubo otro de mi equipo que se hizo más. Luego le ganamos el MVP. ¡Qué buena, amigos! Déjenme ver si sí me la contó. A ver. ¿Qué hice, mi Carlitos? Ah, sí me la contó. Muy buena. Llevamos 18 puntos. Necesitamos ganar 5 partidas, 4 más. Sí se puede, sí se puede. ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Gabriel Longo! ¡Muchas gracias! Nada más por la primera win. Cara sonriendo con gafas de sol. ¡Ay, da hambre! ¡Ese Gabriel da hambre! Muchas gracias, mi Gabriel. Que siempre andan viendo sus estrellosas cuando me la rifo. Muchas gracias, Dani. ¡Saludos, crack! ¡Mi Alex! ¡Saludos! ¡Ay, qué hice, mi Carlitos! Ahora se stream hoy y mañana y después ¿hasta cuándo? ¡Haré hasta el martes! ¡Mi chica preferida te tenía! ¡Ajá, hasta el martes! ¡Porque el miércoles me voy! ¡Ah, qué comezón! ¡Muchas gracias, Gerald! ¡Qué hice de las venidas guardadas! ¡Me hambre, Gerald! Un beso este enorme corazoncito, corazonzote. De verdad, lo aprecio muchísimo y gracias, gracias por el apoyo, crack. ¡Saludos, mi Misa! ¡Misael! Está bien fea mi Mac, ¿verdad? Pero esta sí se siente incómoda, como que estorba. Como que siento que me tapa toda la pantalla. No sé. Bro, muérete. ¡Y no manches! ¿Cómo no le di? Bueno, esto sabe que se acostumbra uno porque igual es un arma nueva. ¡Oh, lo viste, bro! ¡Muérete, muérete! ¡No! Bueno, es que, oigan, otra vez ya sentí, y no me corté las uñas. Pero bueno, igual se puede, igual se puede. ¡Muérete! ¡Ay, no! Ya acabó este. Oh, sí le dio a uno, ¿eh? ¡Uy, no! ¡Pazucas, bro! ¡No! ¡No! ¡Queda otro! ¡Vato! ¿Quién es él? ¡Ah! ¡Qué regalaron su! ¡Mi Gerson! ¡Nambre, Cristian! ¡Muchas gracias! ¡Mi Gerson preciosísimo! ¡Muchas gracias! ¡Precios colas! ¡Bien! ¡Seven! ¡Un saludo desde Guatemala! ¡Ay! ¡Un saludo para Guatemala, Master! ¡Uy! ¡Muchas gracias, crack! ¡Javerna! ¡Sí! ¡John Mamani! ¡No, muérete! ¡Sí! ¡No! ¡Qué malísima! ¡Saludos para Guatemala a Jack R. ¡Waiker! ¡Muchas gracias, Master! No, 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 no. Hoy siento que los escucho por aquí, pero no los veo. Toti Reyes es nuevo colaborador. Toti Reyes. Muchas gracias, Toti Reyes. Bienvenido, crack. Bienvenidos, bienvenidos, amigos. Los nuevos colaps. Oigan, cierto, amigos, que no les he recordado los nuevos colaps. Los nuevos, recuerden que se acerca el aniversario de la página y vamos a estar dando audífonos. En otro stream los mostré, por acá los tengo, nada más que están ahí bien acomodados, por eso no los saco otra vez. Pero además, unos de esos audífonos que son unos bits solo, no sé qué. Unos bits solo, no sé qué, no sé qué, o sea, el modelo. Y estos van a ser exclusivos de colaboradores. Así que recuerden que podrán participar para esto, amigos, para que estén pendientes. Lo de los pases de batalla, esas no cuentan las subs de regalo, esos solo son colaboradores que están totalmente nuevos. ¡Para tu casa, bato! Pero, no crean que no tienen los demás beneficios, claro que sí. Lo único que no tienen es lo de los pases de batalla. De allá en fuera, tienen todo, amigos. Todo para ser grandes. Todo para triunfar. Sharon Francesca se dejó con las 75 estrellitas. No manches, se bruce la dejó. Sharon Francesca, muchas gracias por esas 75. Un besote. Omar Contreras Molina es nuevo colaborador. ¡Gracias, Molina! ¡Ya ganamos! ¡Buena! ¡Otra partida más ganada, me voy! ¡Gracias! ¡Saludos, Alex López! ¡Saludos a Balzongordillo de Texas! Dice, el torneo será de Battle Royale. Sí, amigos, en este que voy a estar participando. Por acá se ve la animación, ahí en la esquina. Parece que acaba de cierto tiempecito. Voy a estar participando ahí, amigos. Y sí, el torneo es de Battle Royale. Yo no soy de Battle Royale. Por eso últimamente he jugado un poquito para que al menos no sea la primera. Al menos no sea la primera que maten. Con que sea la segunda ya es ganancia. ¡Ah, no me gané el primer lugar! Pero bueno, igual jugamos muy bien, amigos. Muy buena, muy buena. ¿Qué falta? ¿Faltan tres más? ¿Tres más y ya clasificamos? Vamos a ver. Jorge Jiménez se rifó con 75 estrellotas. ¡Excelente! ¡Ah, no es cierto! ¡Dos más! Con dos más ya clasificamos. No sé por qué era como 80 puntos o algo así. Muy buena. Dos más y ya estamos dentro. Saludos para Nicaragua a Vlad y Alex, mi Carlitos, Gigi, saludos a Oscar y Marquitos. ¡Oh, que ya va por los 300 días, mi Marquitos! Alexander Merck y Aris Mendy. ¡Bro, Somedic con la MAC! Se viene y lo Ricardo. Dani Zeppeli es nuevo colaborador. ¡Muchas gracias, Zeppeli! ¡Bienvenido! O bienvenida. Es que Dani es nombre para hombre o mujer. Puede ser Daniela o Daniel. ¡Saludos, Josué, para Guatemala, amigos! Recuerden los que quieran sus respectivos saludos. Poner dónde nos están viendo, de dónde son los nuevos por acá. Que quieran dejar su bonito follow, que aparezca la alerta del zoo con su nombre. Solamente deben de darle clic al botón de seguir la página. Si no les aparece ese botón, también lo pueden hacer comentando en los comentarios el comando del Notify. Sí, ajá. Si no les aparece con el comando del Notify, que es signo de exclamación, con la bolita abajo y la palabra Notify. ¡Apure, papu! ¡Se me quedó trabado el mono! ¡Sí! ¡Gracias, Omar! ¡Y brotó por apuntarle al de arriba! ¡Buena, buena! ¡No, pero es Santiago! ¡Muchas gracias por esas 75! ¡La ciudad de las montañas! ¿La ciudad de las montañas? ¿Perú? No, ¿cuál es la ciudad de las montañas? No sé cuál es. ¿Cuál es la ciudad de las montañas, amigos? ¡Esperale! ¿Qué? ¡No, se murió! ¡Muérete, perro! ¡Muérete, tú también! ¡Muérete, tú también! ¡Muérete, crack! ¡Muérete, crack! ¡Muérete, crack! ¡No, ya no tengo munición! ¡No! ¡Cómo no vi! ¡Ya no tenía! ¿Perú? No, ¿dónde es la ciudad de las montañas? Eso se me... Es que... ¡No, no, no! Estoy muy tonta, no me hagan caso. Es que me imaginé... Sí es en Perú, ¿no? No me acuerdo. Me imaginé un lugar que tiene muchas montañas. Pero no sé si era ahí. Monterrey, Nuevo León, dice... ¡Saludos, master! ¡Ay, ya no vi quién me puso eso! Se fue el mensaje. Turún, turún. Turún, turún. Turún, turún, turún. Por aquí... ¡Uy, este se va a escapar! ¡No! ¡Ah! ¡Sin miedo al éxito! ¡No manches! ¡Están todos ahí! ¡Corre! ¡Ay, les hubiera sacado mi alconcito, ¿verdad? ¡Ay, quítate! ¡Bru, vamos a perder esta! ¡Ay, nomás vamos empatados y yo vamos a perder! ¡Y este vato me disparó! Bueno, bueno. Y te dicen que sin miedo al éxito se mueve. En veces, la vida no es como uno quiere. ¡Bru! ¡Bru, mátalo! ¡Y este salió también por ahí! No puede ser. No, ya vámonos al otro gato. Vamos a guardar la retaguardia. Mira, yo me quedo de acamperilla. Mira, hay uno aquí adentro. ¡Bru! ¡Se murió! ¡Bru! 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 ¿A dónde, Master? ¡Bru! ¡Bru! No viene nadie allá. Ay, perdónenme el silencio, pero es que es la concentración. No manches, estaban los dos viéndome a mí. Qué buena, qué buena. Los que quieren la clase se la pueden pedir al botcito, amigos. Ahí el botcito tiene todas las configuraciones de las armas que más utilizan. Vean, veanme. Ah, ya sacaron las puercas, vato. Me puso trofi. Hijo de la mandarina. Me pusieron trofi. Sabían, sabían. Ok, esto va a estar muy parejo, amigos. No sé dónde está. ¡Muérete, perro! Él les da un trofi. Él les da un trofi. Él. ¡Corre! Oigan, sé que cál%. Uy, pensé que había uno aquí ¿A dónde? Le quité eso al combato, qué buena No, pero ahí está mamá Ay, iba a decir una palabra prohibida No, ya van a salir del otro lado ¿A dónde, Crack? Sí, sí nos ganamos, sí nos ganamos Ya no hay nadie por acá Kevin Ríos Gracias, Kevin Josué López salió con 30 estrellotas ¡Ay, qué buena, amigos! Buenísima, buenísima partida, amigos Estuvo tryhard Pensé que así nos iban a ganar, ¿eh? Pero se logró, se logró la remontada Miren esa triple Ah, esa triple estuvo bien buena, bro Y me cambié al cuchillito Hay amigos dos que quieran la clase Y se la pueden pedir al botcito El botcito se las pasa Y listo, Calisto Tengo en el bot Casi todas las configuraciones De las armas que más utilizo Las que más No tengo de todas las armas Pero sí las que más Porque para poder agregar más Tengo que pagar Y no lo he pagado Sí Ahora me deja poner hasta 30 cosas Entonces, pues ahí está Al menos de las principales Pues es lo que necesitamos Así que ahí están, amigos Muchas, muchas gracias A los que se pasan al estreno, amigos Gracias a todos los que Dejan su dedazo arriba Un men corazona Un men perra Un men risa Se les agradece de todo corazón Saludos, Johan Alexis Saludos también los nuevos por acá, amigos Que quieran dejar su bonito follow Y que aparezca la alerta del su Con su nombre Solamente deben de darle click Al botón de seguir la página Si no les aparece ese botón También lo pueden hacer comentando En los comentarios El comando del notify Que es el signo de exclamación Con la bolita abajo Y la palabra no te pido ¿Qué dice? Saludos Para Ángel Saludos, saludos Muy buen, amigos Miren, vamos a ver Vamos 3 de 10 3 de 10 Ya una más que ganemos Y ya clasificamos La primera fase Yo pensé que eran más partidas Las que tenías que jugar Ok, bueno, ya Esperemos Que no nos caiga la sal O algo así Y perdamos A ver si nos podemos hacer Todas las partidas Corazoncito Corazonzote Pablo Ciel Saludos Crack Mau También, amigos Muchas gracias a los que han enviado Sus estrellotas Perdónenme Si los ignoré a alguien Pero es que andaba bien concentrada En la partida Bro, aquí va a estar bien difícil Usar la MAC Aquí Todo es casi De distancias largas Igual le puedo probar tantito La AK No, va a estar bien lenta La Kilo La Kilo Vamos a intentar tantito Con la Kilo A ver qué sale Un besote enorme para Nicolás Saludos, Master Amigos, también recuerden Los que se van pasando Ya vieron la animación Que de repente sale aquí Rodrigo Gómez Ayala Es nuevo colaborador Ambra Ayala Muchas gracias, Master Bienvenido La animación que sale De lo del torneo De Kodashop Indicacional Eso que sale, amigos Bueno, para los que no saben Va a haber un torneo presencial Aquí en México Y ustedes pueden participar Tienen hasta mañana Ya solamente mañana Es el último día Para participar Para asistir al evento Van a haber dos ganadores Que obtendrán Este, un pase Pase a jugar Van a tener este Todo pagado Avión Hospedaje Creo que incluso desayuno Algo así Este, van a ser dos ganadores Y además van a haber Tres ganadores Con pase VIP A ellos no se les van a pagar Los viáticos Que es lo del avión Y hospedaje O sea, ustedes tendrían Que llegar ahí Pero pues van a tener Su entrada Al evento Y este, convivencia Pues ahí con Con, no sé si Con los streamers Los futbolistas Porque van a ir futbolistas Bro Hace rato quería compartirlo Porque neta Nadie Absolutamente nadie Van a ir unos futbolistas Al torneo La totis Va a haber reta Ojalá y si haya reta O algo así Estaría divertido ¿No? Va a ir el Oribe Peralta Bro Está, está shido Está shido Va a estar interesante Creo que ellos Van a jugar también El torneo Imagínate Que te toque Tocártelos ¿A dónde crack? Y si me reventó Qué buena Bro Vamos a perder Esta partida Como que los de mi equipo No se ponen Pidas ¿O qué? ¿Por qué me caen a mí Esas cosas? ¿Qué dice? ¿A qué equipo le vas? Yo le voy A las poderosísimas águilas De la América Siguiente punto Gracias Gustavo No Me iba a caer a mí El torneo Qué bueno Estoy modo camperilla Bro Todas las muertes Que he tenido Han sido por el rompedorro ¿Qué dice mi Vicky? Ya les van a quitar el punto Bueno Una no es ninguna Como diría La canción esa Del Pedro Infante Y no lo vi Bando Buena, buena ¿Por qué bro? ¿Por qué me atoró? ¿Dónde viene el papure? Cara estupefacta ¿Qué dice la Vicky? ¿De dónde viene el papure? El papure viene de canciones del siglo 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 U12 Es un Ay bro Qué bonito Mira qué bonito Muchas gracias Jorge Santiago Bro Guacala de pollo ¿Por qué se sacan esas cosas? ¿A dónde crack? Ya destruyeron el Vito Ya destruyeron el Vito Qué buena Bueno bro Es que aquí sinceramente No me toquen muy buen equipo Uy, qué buena bro Lo saqué de su ratacueva No, si ya nos ganaron con eso Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Se perdió la cuarta Yo dije no Nos vamos a echar las cuatro seguiditas Pero bueno Solo repite la parte Ah bueno Sí sabía No, yo sí sabía De que Se nota que es la voz De mi novio Adam Levine Pero No sabía exactamente Cómo la hicieron Jorge a Santiago Es nuevo colaborador Muchas gracias Jorge Santiago Por este bonito collab Se hizo collab Solo porque le voy a la América No hombre Muchas gracias Es que mi equipo No me ayudó Pero bueno Sí Solo que se pudo Vaya Esta es la nuestra Y le damos al BID Al Search on Destroy Si quieren Marco de la Cruz Muchas gracias Marco de la Cruz Gracias, gracias Dicen No, no ayudas al punto Así que chiste Pero nunca nos metimos al punto Bro Primero tenía que matar A todos para entrar Y no se pudo Dice El papuro viene de alguien Que rusha con el M4 Que dicen Saludos Hernández Amigos Recuerden los que quieran Sus saluditos Poner de dónde son De dónde nos están viendo Ya van a decir Yo soy americanista Desde la cuna Tengo una foto de bebé Con un traje de la América Pero así completo O sea, con mi gorrito De la América Otra vez este mapa Pero, bueno O sea, no este Pero Mapas largos Donde no puedo usar La Mac ¿Cómo será la LK? ¿Quieren ¿Quieren descubrirlo? O la CBR Ay, bro No me pude comprar La CBR Bueno Ya uso esta tanto No manches ¿Cómo no se va a morir? Nada se me lo va a quitar Si no voy a valer queso Vamos a valer queso Y amigos Ojito que estamos A 8 personitas De llegar a las 2000 Reaccionzongas 8 personitas Más que se la rifen Con su dedazo arriba Unen corazónas Y no lo mate Buenas, buenas Gaby Muchas gracias Por esa 75 Corazoncito Y no lo vi Qué buena Muchas gracias Jacer Bienvenido Bienvenido Máster Ay, da hambre Jorge Saludos 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 para Nuevo León Muchas gracias Crack Gracias, gracias Pero no se donde se fue Ah, se lo echaron Y no lo vi Buena Saludos para Martínez Saludos Saludos Crack Vamos a ponerle Salud Un carrito Y corremos Y corremos Velozmente Gracias Cabrera Bro, es que los escucho Buena, buena Saludos para Yucatán Ulises Hormiguitas Porque ponen hormiguitas Desde la otra vez Ni que ponían Algo así de hormiguitas ¿Qué es eso de hormiguitas? Pónganme Contesto Amigos Yo no lo entiendo Al lenguaje ese De los De los chavos Ruco Mira, van a venir Por su caja No, lo deje un pedo No, lo deje un pedo ¿Y el bro ahí? ¿Qué es eso? Pero, matelo Muchas gracias ¿No te aparecieron unas estrellas y se vivió? Sí, ya me quede sin munición Bro, sí, ya me quede sin munición Acércate a mi ¿Qué arma es esta? Trágica ese, ¿verdad? Gracias, espina No manches, bro Me están viendo a todos No, ya sacaron las puercas Buenas noches, César Saludos Siempre me matan con esas madres No, ya hay que irnos al otro Hay que irnos al otro Más vale Prevenir ¿A quién mataron? Creo que estaban muy lejano Vámonos a meter al punto Pero mis ganas de rushear son más, la neta Vénganse ustedes Yo no Me voy a hacer pipí, amigos Ya me anda de la pipí A ver, mejor este que nos avise cuando lleguen Mejor un gas Ah, estos puercos Saludos, Miriam Se pide el contexto y no le Ya no te creo, Tere Perdón, Miriam Es que cuando estoy en la partida No veo los comentarios Saludos, Pablo Lino O fíjeme el contexto Fíjeme el contexto mejor No manches Ya nos quitaron el punto No estás en el favor, bro No Gracias, Zavala Uy, a poco quedado otro ahí Y buena No manches, bro Vamos a perder esta Oigan, ya me echaron la sal Ay, no sé dónde está Este viperú Va a tu casa Ay, sí, soy tontita Uy, qué buena Ya me maté a todos los del equipo Ya no tengo munición Y aquí hay otro kilo Tenemos que ir al otro punto ¡Curran! Gracias Luis Hay perros ¿Están estando? ¡Pero mi cabello! ¡Gracias, Hinojosa! ¡Gracias, Hinojosa! ¡Gracias, Hinojosa! ¡Gracias, Hinojosa! ¡Gracias, Hinojosa! Aquí les protejo ¡No, hijo de tu madre! Dice, sí se puede Se puede, se puede No, ya sacaron las puercas otra vez Es que se coma, se coma Bro No, es que ahorita me va a matar unos brones De dos rojos Ánimo, ánimo, ánimo No 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 puede ser Ya bailamos Bueno, solo nos falta una y ya Una y ya ¿Qué dice Andrés? Ah, Andrés Muchas gracias Andrés Un besote enorme Gracias por esas 100 estrellotas Gracias, gracias por el apoyo, amigos Un besote enorme Y ojito que estamos a una personita de las 2300 reaccionzongas Ya saben, un dedazo arriba Un men corazón Un men perro Un men risa Se les agradece de todo, todo corazón, amigos Saludos, saludos Igual los que se van pasando, amigos Recuerden, todavía hay estrellitas gratis Para los que quieran aprovechar el ofertón Revisen en los comentarios donde aparece la estrellita Le dan click Y les aparecen todos los paquetes de estrellitas Y debe de haber uno que diga gratis Si les apareció, pues ya Ya saben Ya se la saben Son los afortunados Los elegidos del señor Cancelar José Velázquez Miren, ya llevamos nuestras rutas Íbamos tan bien, amigos Llevábamos excelente racha Pero bueno Al menos no estamos jugando mal Nos están tocando mal los equipos Pero pues está bien Para los que quieran la configuración de mi kilo Igual ahí les Miren, ahí se las pongo Kilo, creo que siento Ay, es kilo, siento qué ¿Cómo se llama la kilo? Kilo 141 Ahí está Sumit Ahí está, harta el botcito Le responde con la clase, amigos Uy, vámonos otra vez con la MAC Qué buena Nambre de Gabriel Carrillo Muchas gracias por esas 75 Besote enorme, corazoncito Corazonzote ¿Qué dice Manuel? Esta es la buena Esta es la buena, ¿verdad? Se acerca, se acerca Summit es de mis mapas favoritos Así que esta tiene que ser nuestra Sí que sí Muchas gracias, Ana Corazoncito, corazonzote Gracias por esas 75 Saludos, saludos Aaron, muchas gracias también Corazoncito, corazonzote Miren Vamos Que se puede Que se gana esta ¡Hombre! Misos de Luis Un besote enorme Sniper ¿Dónde crack? ¿Qué dios? Uy José Mauricio Mo Se rifó con 75 Del sniper, bro Bro, ¿cómo no le di? No, se me acabó la munición Lo siento, bro No, se me acabó la munición Ay, muchas gracias Andrés Gracias, gracias Y salió del otro lado Gracias Andrés Pues sí, vamos a echarle ganas Allí al Barrio Royal Le estamos intentando Al menos para No morir a la primera Eso nos importa ¡Nambre, Santiago! Muchas gracias por esas 75 Master ¡Ojito! ¡Nambre, brother! Muchas gracias por enviar tus estrellotas De verdad, un besote enorme Gracias, gracias por el apoyo, pollo Muchas gracias, Wilbur Por esas estrellotas ¡Ay! Tengo uno aquí ¡Ay! Por quitármela esta Dice, estás bien loca Estoy bien loca Porque tengo cara de loca Y ahora se me dio la sniper Andrés, pues ya tiene dos años De que empecé a jugar Hacer streams Vamos a cumplir apenas un año El 22 de este mes, amigos Así es, así de rápido Se pasó el tiempo ¡YENE! ¡ 끝! ¡ skirt y el Ungario ¡Sque ve esta! ¡Pretárate Dataya De esta! ¡No! Me indirecta ¡ mesa! ¡P Car voir si! ¡Parece asal! No! ¡Hehe! ¡Sque ve esta! ¡Sque ve esta! Piense que caería alguien de aquí Vámonos de aquí No lo dejé ni avanzar Buena, buena No hombre, saludos Carlos Y que venda, que venda Saludos crack Carlos, corazoncito, corazonzote Saludos también Andrés, corazoncito, corazonzote Anthony, muchas gracias Gracias, gracias por el apoyo amigos Los quiero mucho Amigos, recuerden para los que se van pasando Recuerden, recuerden que todavía pueden aprovechar Para participar por una entrada O una participación al evento de Kodashop Al primer torneo presencial de Call of Duty Mobile en México Donde van a estar los más grandes streamers La Totoo Girl Van a ver también futbolistas Y solamente deben de comprar Kodashop en Kodashop Y con eso ya están participando Cada compra que hagan es una participación Algo aquí tengo entendido Van a ver dos ganadores con todo pagado Lo de los viáticos Lo de los viáticos El hospedaje O sea, el avión y el hospedaje Ya, que buena amigos Esta si se pudo Buenísima, buenísima Y ojito que estamos A 10 personitas De llegar a las 2600 Reaction Soga 10 personitas más Que me apoyen Dejando su dedazo arriba Un mencorazona Un menperra Un mengrisa Se les agradece De todo corazón Entonces si amigos Para que participen Tienen hasta mañana Ahí en las redes de Kodashop Pueden buscar en su Instagram Creo que también en Facebook Ya publicaron Ahí toda la información Para que vean las bases Solamente para los que son de México Eso si cabe aclarar Solamente para los que son de México Y este Y además les decía Van a ver tres ganadores Solo con entrada VIP No incluye lo de viáticos Este hospedaje Nada de eso Este pero Van a poder asistir amigos Entonces Pues esto está muy chido La verdad Así que Participen amigos Y ojalá Yo espero que gane Alguien de ustedes Yo tengo muchas esperanzas De que alguno de los ganadores Sea alguien de ustedes Muchas gracias Andrés Un besote enorme Gracias Gracias Ahora sí amigos Ya clasificamos Muy bueno Ahora sí ya podemos Darle al search and destroy Repérenme Nomás déjenme Hago pipí rapidísimo Y ya le damos Aguanténme En lo que empieza la partida Espérenme Eduardo Mendoza Andrés García Se rifó con 100 estrellotas Me sorprende Que seas tan alegre Te ganaste Un seguidor de Chile Y quizás Futuro colaborador Cara enamorada Search and destroy Ya 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 Listo Listo amigos Hemos regresado Me pongo Mis dedales Ahí va Ahí va Ahí va Ahí estamos Si una señora Pidió una ruleta Y puso su correo Y contrasen En los comentarios En los comentarios Ah Ok Bien Y vato Como no lo vi Buena Buena Dice Que veloz Soy rápida Soy la velocista Ahora entiendo Ahora entiendo Lo de hormiguitas Es que se me hizo raro Porque no sé Si vi alguna publicación No sé Un tiktok Un video No sé No lo vi Y vi algo Que alguien puso Algo de hormiguitas Y yo me quedé Así de hormiguitas Eso pusieron otra vez En mi stream Pero pues creo que No tenía nada Que ver Entonces Saludos Manuel Julio Saludos Master Gracias Gracias a los que se pasan Al stream Amigos Igual los vemos por acá Que quieren dejar Su bonito follow Solamente deben de darle click Al botón de seguir la página Si no les aparece También lo pueden hacer Comentando el comando Del notify Signo de exclamación Con la bolita abajo Y la palabra Notify Y aparece la alerta Del zoo Con su nombre Isabel Cristina Lleva dos meses De colaborador Hurra hurra No pero Isabel Muchas gracias Por esos bonitos Dos meses Gracias Gracias Enemie inside Ojo Mi fósforo Ya en Rivera Murió uno allá ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? Vení a sonar Daniel Rodríguez Hijo de tu mandarina ¿Cómo llegó hasta allá? Buena, buena Se hace lo que se puede Ya clasificamos Y acuérdense Ahorita le vamos a dar Al bar Ay, Azula Ya pasó una hora Distrib Bueno Un rato más Y le damos al bar Royal Oiga, no estoy muy grande O si me puse muy grande Me hago más chiquita Tengo que me puse muy grande Ahí, ¿no? Creo que está bien ¿Qué es eso? Enemy contact Buena, buena ¿Qué dicen, baby? Saludos, Heraldo Desde Guatemala Me parece Luz para Guatemala Andrés García Guatemala, Guatemala Eres muy alegre Te ganaste un seguidor Y quizás un futuro Ay, me iba a subir Ahí por si subieron dos Ay, la hambre Muchas gracias Andrés Mi Andrés Le voy a echar Muchas ganas No, hombre, ya El Andrés Me va a dar Desfollow ¿Qué tipo de tablas Juegas Este es iPad Pro? Saludos para Colombia Vallejo Amigos Ya quiero que sea El día del evento Ahorita estoy bien Emocionada Jonathan Verdad Estoy muy Emocionada Ya quiero que llegue El día Si han visto Si les está apareciendo La animación Del De esto Del evento ¿No? Creo que sí A ver Si la repito Ah, sí Ahí aparece Estaré en Coda Challenge No sé qué Ay, amigos Qué emocionante De verdad Qué emocionante Qué emocionante ¿Qué por aquí? La verdad Ahí tapa mucho Aquí Aquí Alda y Flores Creo que ahí está bien Yo me suscribí A la semana Que empezaste esto Caras Sonriendo con gafas de sol A la semana Que empezaste esto ¿Cómo que a la semana Que empecé esto? ¿Esto de qué? No, hombre Aldair Muchas gracias Por esa 75 Carasoncito Carasonzote Ay ¿Qué hice Tienes una cabezona? Es una lengua Amigos Dicen que me veo cabezona Es que yo soy Tete La cabezona Muérete Bro Bro Le di dos veces En la cabeza ¿Cómo no se va a morir? Me mató con una K117 Hazme el favor Saludos, Jorge Saludos para Texas Saludos, Jesus A lo mejor me veo cabezona Porque cuando me acerco Pues así Se me ve la cabeza Por la cámara Si me alejo Pues ya no me veo cabezona Es como con lo de mis brazos De lejos se ven así De cerca se ven mamadísimos Y le diré a unos amigos Que vengan a darte estrellas También cara enamorada Ay ¿Qué fue eso? Andrés Dambra Andrés Muchas gracias Bro ¿Vamos a perder? Están bien votos del otro equipo Buenas noches, mi querida Titi Primero para decirte Ser su VX Dos meses Han sido los mejores Dos meses Y humildemente Pido mi corazoncito Corazon sote ¡Hambre, Isabel! Corazoncito Corazon sote Claro que sí Corazonito, Titi ¡Hm! 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 Güey, cállate Parece que no hay nadie No manches, bro Van a estar me cambiando la bomba No, si me la van a estar campeando, bro ¿Para dónde se fue? ¿Cómo no le di? ¡Hm! ¡Fuerte! ¿Qué? ¡What the fuck! Ay, bro Esta de acá está bien bonita Ahí está el bro ¿Y se le doy con el sniper? ¡Hm! ¡Qué buena, bro! ¡Saludos, Navi! ¡Nabra y Isabel! Muchas gracias por ese bonito mensaje Te mando un besote enorme Y gracias, gracias a ti Andrés García es nuevo colaborador Muchas gracias, Andrés García Por ese bonito collab Bienvenido, bienvenido Y se tienen más músculos que yo Ah, por Dios Mis bracitos de pollo De espagueti Pero bueno, antes eran espagueti sin cocinar Ahora son un espagueti cocinado William Gerbatista William Gerbatista ¿Quién? ¡A la bestia no lo vi! ¡Qué buena! ¡Saludos, William! Juan Esteban Gracias, Juan Esteban Por ese bonito follow Bienvenido, Chora Dice, si te hagas un tiro con el mago En sus mejores tiempos No manches No, Alejandro Mago era un dios Es un dios Sigue siendo un dios ¿Qué hice, Méndez? Ay, muchas gracias La Bendy, pues por ahí anda Disfrutando de sus pañales ¿Qué los? Javier Reyes Se rifó con 75 espaguetas Suerte en la Champions ¡Oh, el explotó! ¡No! ¡Ah, sí, fue buena! ¡Buena! ¡Muchas gracias, Javier Reyes! Corazoncito, corazonzote Y ya, ya clasificamos la primer fase, Javier Ahorita la partida pasada Sí fue, ¿no? La que ganamos Y ya con esa Clasificamos la fase 1 Luego sigue la fase 2 Pero esa todavía falta Como un mes, creo Unas 3 semanas Algo así O dos No estoy segura Y esa ya es la que se juegan Ranks en equipo ¡Bro! ¿Cómo los dejan pasar? Es que es lo que no me cabe en la cabeza ¿Cómo no cubren? Santiago León ¡Saludos para Ciudad del Carmen, Alejandro! ¡Saraón! ¡Sniper! 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 ¡Amigos! ¡Ay, gracias! Uriel es nuevo colaborador ¿Se gana o no se gana, amigos? Si perdemos esta, ya valió ¡Muchas gracias, Uriel! ¡Bienvenido, crack! Aldair Olvera es nuevo colaborador ¡Muchas gracias, Aldair Olvera! A ver, se puede, se puede esta Tenemos que concentrarnos No concierro ¡Yo digo que un prestazo de equipo se me manda de vuelta a Colombia! ¡XD! ¡PD! ¡Hola! ¡Felicidades por Dodeo! ¡En mi corazón rojo! ¡Corazón rojo! Se les van a dar la vuelta otra vez Andrés García se rifó con 150 estrellotas ¡No me hagas de jaja! ¡Ya me hice colaborador! ¡Y espero que mucha gente te siga! ¡Y seas muy hiper mega famosa cara de gato sonriendo con ojos de corazón! ¡What the fuck! ¡No los merezco! ¡Ay, le di hit! ¡No puede ser! ¿Cómo le voy a dar hit? ¡Escóndete, escóndete! ¡Deja que lleguen tus compañeritos! ¡Rushby! ¡Le van a desplantar! No, ya está desplantando el vato ¡Le estoy diciendo! ¡No manchen, amigos! ¡Qué equipo tan terrible! Pero bueno Se hizo lo que se pudo ¿Qué dicen? Pero ni soy tan malo como el man de la Locus Buena, buena Menos 26 ¿Por qué? ¡Ah, bro! Si quedé en BP mi equipo no hizo nada Bueno Está bien Lo tomaré pero me ofende ¿Qué dicen? Qué mal equipo Ya sé, bro Ya lo sé, bro ¿Qué dice? En este grupo Tete se interactúa con sus colaboradores ¿Cómo que en este grupo? Dice, si es como bueno recomendable comprar el pase si vale la pena Mira, la verdad ni me acuerdo qué traía este pase de batalla No recuerdo No recuerdo qué tan chidas Estaban las skins o no ¿Qué trae el pase? Bueno, trae O sea, al menos que desbloqueas la Max si no la tienes ¿No hay otra forma de desbloquearla? Ah, no pero la Max de 2 la desbloquea Cierto O sea, cualquier lado No recuerdo La neta no sé bien este pase que traía la verdad Así que Yo creo que con esto sería un no no te lo recomiendo Y ojito amigos que ya llegamos a las 3000 reaccions Muchas, muchas gracias Ya saben un dedazo arriba un men corazona un men perra un men llora se les agradece de todo corazón Andrés García C Con 100 estrellotas ¿Hay alguna forma de que mi colaborador te pueda aportar más de nada? Andrés Me dejó solo por un par de dólares MRLN Muchas gracias Y bro ¿No puede ser que me eché a 3? Y los de mi equipo ya murieron todos No puedo creerlo de verdad ¿Qué me pusieron? Ya no vi que me había puesto Perdónenme Uriel se rifó con 75 estrellotas Yo por eso casi no juego COD últimamente Los equipos de emparejamiento son muy malos la mayoría de las veces XB Bro Qué malísimo No, sí Qué más suerte en el rango el maestro ahora sí ya están quedando los que sí son rango maestro Pero bueno eso está chido porque eso te hace más fuerte, amigos Eso te hace más fuerte Me pondré el sniper o me dejo la mag ¿Qué opina la gente? Me pongo la erokosa Oh, la bestia vato Bueno Creo que este equipo también bailó ¿Qué dice Bro? Me pasa Oiga, por cierto igual ya le doy al Baron Royale Le damos le damos porque tenemos que practicarle Andrés García se rifó con 50 estrellotas Si hay alguna forma de aportarte más al mes como colaborador cara pensativa ¿Cómo que si hay una forma? O sea, de que hubiera un tipo de colaborador más grande así como lo hay en la morada ¿No? No, aquí solamente es un tipo de colaborador pero bro yo con eso te lo agradezco de todo todo corazón Muchas gracias Master Un besote enorme Hijo de tu mandarina todo por la termita supongo que estaba ahí No, amigos no tenemos eso El que apareció era uno fake era un señor barbudo que solo les quiere quitar su dinero No, ¿cómo no le doy? ¿Cómo no se va a morir? Bueno Queda el otro ¿Ya morieron todos? No puede ser Sí Jordan se va Andrés García se rifó con 50 estrellotas En el cielo hay miles de estrellas Lo gracioso es que tengo muchas de esas aquí conmigo ¿Qué podemos hacer? Enemies Cara sonriendo con cuernos Enemies A tu casa no más si no me hago todo el equipo Buena, bro Buena, buena Qué sé lo gracioso que tengo Ese Andrés Ábreme Andrés muchas gracias Un besote enorme Corazoncito Corazonzote Gracias, gracias por el apoyo Dice ni de carnal sirven tus random y así me llevan cero kills y ya agarro uno en la bomba a ver qué tanza en la rica Ángel García Brillo y Jaipe Castro están todos aquí adentro Adilés Manuel ¡Sómate! ¡Y le di bien mal! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, Villarreal! ¡Muchas gracias! ¡Un besote enorme! ¡Don Antrax! ¡Sí! ¡Otra vez murieron todos! ¡Dúzme el favor! ¡No manches, vato! ¡No puede ser esto posible! ¡Senine enfermedad se ripó con 19 estrellotas ¡Saludos! ¡Peepe desde Costa Rica! ¡Eres muy buena! ¡Me gustaría poder participar en un VR con vos o MJ! ¡Saludos! ¡Sómate! ¡Muchas gracias! ¡Un besote enorme! ¡Gracias! 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 ¡Bro! ¡Muchas gracias! ¡No muera la praja! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Relódit! El bro no le tiene miedo al éxito Buena, buena ¡Oh, ya los empatamos, vato! ¡Ya los empatamos! ¡Qué buena! Dice, se hace el canoken, baby Es el pedrito A ver, no manches Ya llevo 15 kills ¡Mi equipo! ¡2-2-1-0! No, va ¿Se habrán ido a B ahora o no? ¡Ay, Dios mío! ¿A dónde, Master? ¡Muérete! ¡No manches! ¿Cómo le fallé todo esto a tu? Espérate, espérate ¿Dónde murió el otro men? ¡El otro menso! ¡Bro, me espanto el papure! Javiera Cabrera es nuevo colaborador ¡Gracias, Cabrera! ¡Bienvenido! Andrés García se rifó con 200 estrellotas ¡Eres tan dulce que solo con mirarte engordar a revolviendo sobre la risa mañana! ¡No, sí me mató! ¡No puede ser! ¡No, Andrés! ¡Muchas gracias! ¡Corazoncito, corazónzote! ¡Gracias por estas 200 tontas! ¡Eh! ¡200 tontas! ¡Un besote enorme, crack! ¡Gracias, gracias! ¡Bro! ¡No! ¡Y llevó 17 kills! ¡Qué triste! ¡Vamos a perder esto! Vamos hasta atrás, bro Espero que este equipo pinta hacia la perdición ¡Si estoy yo, bro! ¡No puede ser! ¡Bro! ¡¿Cómo no le doy?! ¡Mmm! ¡No me explicó cómo nunca le atinó ese bro! ¡Ay no! ¡No mueran! ¡Enemy in sight! Amner Mendez se rifó con 20 estrellotas Mejor dicho, solo tú lo has alcanzado ¿Por qué tu equipo cara llorando fuerte? ¿Por qué tu equipo cara llorando fuerte? ¿Por qué tu equipo cara llorando fuerte? ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Sí me di el otro, bro! ¡F! ¡Ya! ¡Vale, queso! ¡Vale, queso! ¡Vamos a darle al bro que ganó! ¡No mami! ¡¿Por qué?! ¡Y me iba a hacer una partida bien buena! ¡Con un buen de kills! ¡Y todavía me quitan 5 puntos! ¡No hombre! ¡Pésimo servicio! ¡Me hice 19 kills! ¡Me equipo 3, 3, 3 y 0! ¡Bueno! ¡Se hizo lo que se pudo, amigos! ¡Intentó! ¡Dije igual y no se asoma al otro! ¡Pero sí se asomó! ¡Vamos a darle like a todos! ¡Vale, queso! ¡Vale, queso! ¡Bueno, amigos! ¡Intentó! ¡Se hizo lo que se pudo! Efe Sota ¡No! ¡No! ¿Por qué se inició en automático? Yo quería ya darle al Battle Royale Bueno, va La última ya le damos al Battle Royale Dice, yo soy el equipo de Tere Dice, yo soy Don Pancho con 0 kills ¡No! ¡Ni modos! ¡Ni modos! ¡Ni modos! ¡Ni modos! ¡Ni modos! ¡Y ojito, amigos! ¡Que ya estamos cerca de las 3.300 reaccions! ¡Son las 3 personas! ¡10 personitas más! ¡Que me apoyan dejando un dedazo arriba! ¡Un men corazón! ¡Un men perro! ¡Un men risa! ¡Ya saben que se les agradece de todo corazón, amigos! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Tiri, tiri! Dice, ya me enamoré estas hermosas con todo respeto, Isabel Milton Nada, pero muchas gracias, bro ¡Un besote, no! ¡No, no, Lady! ¡Bro, te siguen, te siguen! ¡Gol! ¿Como no le di? A eso que, bro ¡No va a ser piso! ¿Qué pido? Oh... No, me espantó A la bestia No, y que estaba cambiándola ¿Qué dice? ¿Qué nombre usas en el juego? ¿Qué dice? Según yo ya lo puedo quitar Pero igual lo dejo Vamos a rushearles a los bros Algo que nos esperaban los camperillos ¿Qué pasa? ¿Lo abramos aquí? ¿Se escuchan? Camilo Caldas Escucho que hay alguien aquí Jampier Gallegos Ahí lo dice Edic Para su casa, bueno, bueno Y se las miras de los randoms Ya sé Como que traen un montón Miras bien raras Es que seguimos en maestro Pero yo creo que ya Ya mero llegamos a gran maestro ¿De dónde salió? Si yo volteé a ver No se veía a nadie What the fuck ¿Qué pedo? ¿Qué malos son, vato? No, para equipos que me están tocando Demon Radio ¡Para clase meta! Vamos Que se puede ganar esta Gracias Ronald Seguro parece lombriz Uy, los pies Sucia ¿Qué onda con mi equipo? En serio Dice, qué buen emparejamiento Dice, cómo ves a tus aliados A través de las paredes Ah, es que en la configuración Hay una opción Para que tú los puedas ver Ah, pues sí Le das en configuración Y en básico No recuerdo cómo se llama Exactamente Pero dice algo De visualización De compañeros Nomada, debes de activar No te burles Fácilmente Nosotros seríamos tu equipo No, no me burlo Yo no me burlo Solo me carcajeo Creo que a nadie No me burla No me burla Yo no me burla Ay, pensé que estaba aquí Gracias Alejandro de León, bienvenido Bro ¿Dónde están? Bueno, solo quedaba uno ¡Qué malísima soy! ¿Cómo no le di? Más bien, él cómo no me ha visto Buena, buena, bro ¡Que esta se puede! ¡Ronald! ¿Qué dice? Muchas gracias Ronald McDonald Saludos Majin Muchas gracias Eliseo Por ese bonito follow ¿Se hace cuánto tiempo empezaste a hacer este Pregunta que vi? Hace casi un año ¡Ah, la bestia! ¡Milumar! ¡No, hombre, Omar! Muchas gracias, crack No, hombre, Omar Muchísimas gracias de todo corazón Siempre me mata al payasito Gracias, gracias, Omar Te mando un besote enorme Gracias, gracias por el apoyo Más que hay dos payasos Hay dos payasos Uy, buena, buena Muchas gracias, César Bienvenido, Rodrigo Saludos ¡Nambre, Omar! Corazóncito, corazónzote ¿Qué dice? Marry me Marry me Daniel Méndez ¡Nambre, Omar! Muchas gracias, de verdad Thank yous, thank yous Thank yous, thank yous Ay, le dije Ay, lo corrales Se rifó con 75 estrellas Llegó el sniper, bro ¿Creen que me mate? No, creo que ya se escondió No, no, no ¡No me deslice! No puede seguir Dice, vas a practicar para el torneo Sí, ahorita ya es la última que le damos De multi Y ya nos vamos a salvar Y ya le damos por allá ¿Qué dice Andrea? Te amo, muchas gracias Andrea Un besote enorme José Miguel, muchas gracias Rosa se la rifa en los de mi equipo ¿Por qué son así? Ay, quédate Ah, no, él tiene que plantar Tienes suerte el de mi equipo ¡No, vato! Vale queso ¡Saludos, Andrea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, hombre! ¡Branly! ¡Branly, muchas gracias Por esas dos sintotas Corazoncito Corazónzote Y muchas, muchas gracias Crack No, es que este ¿Por qué se pone aquí? ¡Enemies! 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 ¡Hijo de su mandarina! No, ya bailo. Nice equipo. ¡Muchas gracias, Branny! Corazoncito. Ah, no, ya le había dicho. Bueno, no importa. Doble. Dice, yo jugando soy esa urban. Pero bueno, no importa. Ya después subiremos a Gran Maestro. Al menos no me bajan tantos, tantos puntos. Porque quedamos en BP y jugamos bien, pero... Este men tiene que ir a plantar. ¡Hala! Planta la bomba. No, por atrás. ¿Quién lo va a plantar? ¡Han hambre, bro! Bueno. Sí intentó. ¿Qué hice mi misa? Mi misa en costón. Amigos, vamos a darle al Barum Royal, ¿eh? Se viene lo poderoso. Recuerden que vamos a estarle dando al Barum Royal, amigos. Solo porque vamos a participar en el torneo. Miren, ahí aparece la animación del torneo. Miren, se las pongo aquí. Estar en el Kodashop Challenge Invitational. Miren, otra vez. Ahí está. Ahí está. Kodashop Challenge Invitational. Ahí vamos a estar, amigos. Se viene, se viene, amigos. Qué emocionante, qué emocionante. Voy a conocer a mis ídolos. ¿Qué dicen? ¿Qué arma es la del pase? ¿No es la MAC? No sé cuál es la verdad. Vamos a darle like a todos. Aunque jugaron muy mal. Pero bueno, me quitaron 11 puntos, bro. Estoy ahí como a la mitad de llegar a Gran Maestro. Está bueno. Vamos a darle al Barum Royal. Ahora sí, amigos. Vamos a darle con nuestros randoms. Intentaremos jugar solitos versus squad. Para practicar. ¿En qué rango estoy? Bueno, al menos creo que ya he aprendido lo más básico del Barum Royal. O sea, ya puedo defenderme sin ningún problema. Ya más o menos le sé a esto de los accesorios. No le he cambiado en las configuraciones. Lo de que no se recoja y así. ¡Oh, Gustavo! ¡No, hombre! Bienvenido, Gustavo. Corazoncito, corazónzote. Perdóname, Gustavo, que no. Es que no hago zings. Pero muchas gracias, Monster. ¿Qué dice? Inspección, reparación, escopeta. Cambio rápido de mira. Pista de deslizamiento. No sé cuáles son las configuraciones chidas. Bueno. Ya las estaré pidiendo. Se activa el cambio de arma rápido. Ese no lo tenía activado. A ver, ahorita lo pongo. Pensé que sí. We can land here. Here we go. Vamos. A lo loco. Melvin a Jaila. Muy bien. Chico, Alejo, se dijo con 75 estrellos. También enemigo. Enemy down. Pro. Iván Gustos. Vá, 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 vá. ¡Uy! Mira, venía por mí. David Guzmán. Él viene a medir. Vámonos de aquí. No, qué pedo. Yo me quiero curar. No me deja curarme. Lalo Jiménez. No me deja curarme, amigos. No sé por qué. Chica Takami lleva cuatro meses de colaborador. ¡Hombre, mi chica Takami! Muchas gracias por esos cuatro meses. Mira, aquí aparece otro de estos. No me deja curarme. No puedo curarme. Oigan, ¿por qué? Ay, ¿por qué agarro una Thumper? ¿Por qué no me puedo curar? Eso no se vale. No me deja. No me deja. No se vale. No puedo curarme, de verdad. No sé quién sabe por qué. Javier Manzanares. Gracias, Manzanares. A ver si con este. Tampoco me deja. ¿A dónde se fue mi equipo? Ah, se fueron para allá. A ver. No puedo curarme. F. F. Ya valí. Dice, abre la mochila y dale a usar. A ver, vamos a intentarlo. Me voy acá con mi equipo. Abre la mochila. Ah, ya. Y si me dejó. Gracias, amigos. Esa no me la sabía. Jamesa García. ¿Por qué el rollo no se baja de ahí? Ay, miren. Jesús Manuel RG. Buena. No hay nada interesante aquí. No hay nada. A ver, en esta otra. Munición. ¿Marca que hay un enemigo? ¿Cómo? ¿A cuánto? Ese era un bot. Se llamaba Animalaya. Algo así. Bueno, ya. Ya me puedo curar. Ahora sí. Vamos con los de mi equipo. Abandona equipos. Ala, ellos están en planta nuclear. Ellos no quisieron venir a la lucha conmigo. O sea, que si algo me pasaba. Hasta ahí. Hasta ahí era mi fin. Iba a ser historia. ¿Dónde están los dos? Vente, bro. Vamos con nuestro equipo. Que están matando a Hormiga Kigui. Muchas gracias por sus bonitos follows, amigos. A los que se van pasando. Saludote enorme. A ver, ¿qué huele? ¿Qué huele? Ay, no. Se buggeó. La verdad es que ya que somos 15 de estos chambelanes. Pero, ¿verdad? Chambelanes. Van a ser tus 15 años. Ay, yo me acuerdo cuando fueron mis 15 años. Han sido los más bonitos de la vida, se los juro. Mi mami me hizo una fiesta bien bonita. ¿Por qué destruyó el chopper? What the fun. Miren, se ve una caja aquí cerca. Yo me voy contigo. ¿Qué dicen? Pues cuando decías, amigos, es que tenemos que practicarle. Tenemos que practicarle para el torneo porque yo no juego nada de Battle Royale. No, no, no sale. Jesus, Hernández. No, no sale. Está atorado. Vámonos. ¿Había una caja por aquí? Ah, no, es la que está hasta allá. No, sí está algo lejitos. Pero bueno. Entonces es por eso, amigos. Porque vamos a estar participando en el torneo presencial. Pues al menos entrar y saber a algo, bro. No entrar así de ceros. Porque imagínense, amigos. Dos años jugando puro multi. No post, no. Miren, agarré una snowboard. Que nunca la utilizo. Pero bueno. De algo servirá. Vámonos para granja. En granja se pone chida la cosa. Vamos. A ver, ¿hasta dónde estamos? Yo creo que mejor vamos a la caja. Hay muchos shoppers. Que vienen de ahí atrás. Vamos a por ello. Mi equipo quién sabe qué hace. No comprendo. Verde. El enemigo de es. El enemigo de es. El enemigo de los. El enemigo de los. don't boy jesus can y sales que mataron uno de mi equipo bro chica taca misión con 10 estrellotas que feo se ve mi nombre sin la insignia de colab cara mareadas de 30 kills tt de puntos para la guerra de clanes cara sudando mano haciendo el gesto de llamar muchas gracias richard espinel no a pírate i no 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 Bro, ¿no va a ir por mi placa? Ah, sí, mira, el dos va a ir. Wait, F. No manches. Hermano, te cayó, dale. Huye de ahí. Y llega el otro, bro. Bro, vas a morir. Escáneame. Ándale, escáneame que ya voy a caer. Te van a explotar. Bájate de ahí. Bájate de ahí. ¡Eres menso! ¡No! ¿Y el otro qué? Ah, bueno, ya va a caer igual uno. No. Pero ya va a caer, ya va a caer. Tres segundos. Aguanta tres segundos. Ya. Qué bueno, bro. No manches. No, ve por el otro, por el otro. Somos dos. Va a ir por ese, no manches, no. Buena, buena decisión. Excelente decisión. No manches, no. Allí están esos vatos. No, amigo, ya bailaste. Ya bailaste, mi brother. Pobrecillo, ya bailó. Si lo vieron, ya. Está más que muertísimo. Creo que no lo vieron, eh. Creo que no. Son quince estrellotas. Muchas gracias, Julian. Y la RPD es súper inestable. Muchas gracias, mi Julian. Oigan, eso es cierto, ¿verdad? Las granadas casi no las uso. Bueno, más bien no las uso. No he causado las granadas. Pero sí, veo que las usan mucho. Y más la de racimo, ¿no? Es así, a cada rato me las lanzan. Están muy útiles. No hay, están ahí los carros. Digo que sí se la hace, sí se la hace. Son treinta segundos para el vuelo. Sí aguanta, sí aguanta el brother. Dice, la M3 se sirve. De arma de asalto, ¿cuál creen que es la mejor? Es que antes era... Todos me decían la AK-47 y la M4. Ahorita me dicen mucho que la M4 también, ¿no? Las veces que he usado la M4 me ha gustado mucho. Son las AK-M3, M4. Son las más efectivas, dice. Bru, cinco segundos, cuatro, tres. Ah, sí, ya caemos, ya caemos. Y, Bru, le van a caer a él. Fer Alvarado es nuevo colaborador. Muchas gracias, Fer. No, ¿ya lo mataron? Ah, no. Un sanatorio para ayudar a nuestro compas. No manches, hay un montón de gente aquí. Bueno. No, no. No, guato. Ya me están viendo. Run, Forest, run. Me sale la PKM. No manches, ya mataron al otro, bro. No manches, guato. No sé si ya me vieron. Creo que sí. ¡Cállate! A ver. Hace rato estaban aquí arriba. Gerardo Ríos. Creo que ya están peleando con otro brother. Héctor Villalba es nuevo colaborador. ¡Qué rato! ¡Qué rato! ¡Sí! ¡José, hijo de este! Bro, recárgate aquí. ¡Ya se salieron los de mi equipo, bro! Me abandonaron. A ver. No sé si se puso el cargador ampliado en la manga. Ay, no me he curado. ¿Será bueno bajar por él o habrá más gente ahí? A ver lo más por él. ¡Oh! ¡Oh, lo visto! ¡Qué bonita! Uy, ya lo vi No, pues quién sabe El bro está abajo de mí Ah, se va a cerrar la zona, ¿hasta dónde es? Bro, esa está bien lejos Muchas gracias, Farid Tengo que huir de aquí ¿Y el bro que venía de acá? ¿Dónde está? ¿Será para poder entrar para allá? Ya es que estoy llegando Me alcanzarán a ver Uy, bro Uy, ya ¡Hijo de tu mandarina! Se subió Vale que eso No me hubiera aventado por él Pero bueno Estuvo bien, estuvo bien Para haber quedado solita nada mal Mi equipo se hizo una kill ¡Oh! Ya estamos en Maestro 5 Ya me lo llegamos a Gran Maestro, ¿eh? Igual y hoy se llega, amigos Igual y hoy se llega ¡Buena, buena! Le intentamos, le intentamos Sobrevivimos Fue lo importante Saludos para Richard Dice Buena partida Muchas gracias, Lercy Somos Gracias, gracias Pero bueno Está chido Me gusta así que me enfrenté Contra equipos Completos Porque así aprendes Ya en el torneo va a ser individual Supongo que Debería de ser menos Pero Pero no del todo Porque igual si te mata Ya no revives Y aquí si te matan Todavía tu equipo Te hace el paro Gracias, Diego Bazantopia Muchas gracias, Albert Por ese bonito follow Bienvenido, crack Pero si Yo creo que la M4 Me gusta más que la M3 Saludos, Fernando Dice Soy nuevo Bienvenido, crack Este men No hombre Bienvenidos, bienvenidos Y gracias, gracias amigos A los que se andan pasando el stream Y ojito que ya vamos Por las 4 mil Reaccionzongas Estamos muy cerca Muchas, muchas gracias Ya saben Me apoyan bastante Dejando un dedazo arriba Un men corazón Un men perro Un men risa Se les agradece Amigo Cristian, Cristian Se rifó con 30 estrellotas Saludos De Guatemala Crack Saludos Cristian, Cristian Para Guatemala Corazóncito Corazóncote Gracias por esas estrellotas Saludos Saludos Para Paola Salazar Saludos, saludos Vamos a ver amigos Esta es la buena La tercera Es la vencida Yo digo ¿Cuánta pila tengo? Ah, todavía tengo un buen Aquí Bueno, va Aquí Viene un montón Un montón de gente Ya los vi Ya los vi Por acá, por acá Por acá Hay cajitas Y me salen Un sniper No, me salen Dos snipers ¿Qué es mejor? ¿La Raytech O la Lopus Aquí? Bro, no hay nada Gracias Cristian Bro, otro sniper No puede ser posible Que se hace sin arma ¿Qué es mío? Bro, no hay nada De armas Ay, no manches No, y aquí hay un vato Ya vale, ya vale Bro ¿Cómo se mata alguien Con sniper aquí? No manches O sea Tantas cajas Y de todo Para que no haya Bro Bro Bro, a este no me le puedo poner Al brinco ¿Estás de acuerdo? Uy, ¿por qué me caí? No, no, no Yo aquí huyendo Yo aquí huyendo Mátalo Bro Ah, sí lo maté Sí me dio la kill Gracias, bro No manches Ah, traía un acordite No manches Y ya con cero balas Bro Gracias Creo que me gustó más Es la locus No sé cuál sea mejor Tenemos que curarnos Duro Hay alguien aquí Solo tengo una oportunidad Para matarlo Porque así mucha munición Que digamos No tengo Oh, penitas Bro Ahora sí Nos curamos Nos curamos Aquí hay un huevito Los huevitos siempre te dan Cosas bien bonitas Me encantan Los huevitos Me gusta el mes de Pascua O semana de Pascua No sé qué A ver si hay algo más Por acá Una MX Creo que es mejor la MX ¿Verdad? No sé si sea mejor La Cordite O la MX Pero La agarro para probarla Una Holger O sea, no hay nada De munición ya Nada Se llevaron todo, bro Se llevaron todo Vamos a ver por aquí Está peleando Uno de mi equipo Ya salió Dice con quien pelea O qué Era un huevito Ay, aquí hay munición Ah, pero no es de la que yo ocupo Bueno No, agarré una mira Ese bro También destruye huevitos Vamos a ponernos Fernando Maldonado Vamos a agarrar la munición Porque uno nunca sabe Cuando se ocupa El gas no va Aquí se pregunta Que van a hacer Cómo atacar Cómo No comprendo Oigan, la Kilo Es buena o no Nunca Creo que nunca Me había topado La M13 Mejor Muchas gracias Chávez Por ese bonito Follow Bienvenido Bienvenido Edgar Campos ¿Por qué no vuelas? ¡No! ¡Eso no se vale! ¡Chale! A ver si me rescatan Vale, ¿qué sobró? ¿Y este men? ¿Qué haces hasta allá? No sé ¿Por qué bailó? No, también este ¡Qué buena! Cuérdate, cuérdate ¡No! ¡Y el otro! ¡No! ¡El otro está bien lejos, vato! A ver si viene ¡Sí! Emiliano González No, no creo que venga ¿Van a ir por mi placa? ¿Por qué no? Bueno Se intentó Sí, no creo que vaya por mi placa A ver Como que voltea Pero no quiere ir No lo sé, bro No, no alcanza a llegar Pues ya nos salimos ¿O qué? ¿Qué dicen? Veo si va por mi placa O ya nos salimos No sé si está buscando un carro O algo ¿Qué dicen? Ya La dejamos La abandonamos Sí, no, no hay carro Y además ya hay gente No, pues ya Ya Efe Sota Vamos a darle otra Oigan, por cierto Ahorita me dijeron ¿Está? ¿Alguien de los no? De los del Grupo de Collapse Ya saben que los invito No, no hay nadie Manuel Alexander Romero Martínez Va Vamos a darle así Hola Luis Felipe Saludos Muchas gracias Brandon Gracias, gracias amigos A los que se van pasando Y ojito Que ya pasamos Las 4000 reaccions Ongas Nadie ha visto Muchas gracias Cracks Un besote enorme Oigan, ¿saben qué me pasa Con el potenciado? Que me acostumbro Tanto al potenciado Que ya Que es lo único Que quiero apachurrar Y le apachurro Y como todavía no carga Y me ven Sí, sí, sí Tengo que acostumbrarme A Al potenciado Pero bueno X Somos chavos Ay, por ahí Hace rato No le puse Lo de cambio De arma Rápido Salí Lo de cambio De mira Rápido No lo encuentro Amigos Solo el de cambio Rápido De mira ¿Y eso pa' qué O qué? Bueno Dice Alex ¿Es de México? Sí, soy de México Del poderosísimo Edomex Dice puro médico Rifa También el médico Les gusta mucho ¿No? Médico y ninja Bueno, ninja antes Ahorita Creo que el potenciado De la arma Dice Daniel ¿Cómo crees Daniel? Bro, me agaché mucho Tiene en cuenta No vamos a llegar ¿Cómo llegamos? Bro Una placa Excelente Bro Y que me salió Una Raid Que es neta Bro No me dejó Agarrarla No me dejó 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 Seguida Es fin No me dejó ¿Cómo me va a matar? ¿No me curé? Según yo ya tenía la placa No manches, bro Los de mi equipo no están ahí Ya me salgo también Vale, ¿qué es eso, bro? Pensé que ya me había curado ¡Ay, quedaba Javi comando! F, bro No había visto, ni modos ¿Qué dicen? Es hacker Era hacker Vamos a ver Creo que aquí sí va a haber plataforma Dice, no alcanzaste a ponértela ¡Ah, no alcancé a ponérmela! Yo bien confiada de que sí me la había puesto Por eso dije, me la aviento al brother A la pelea Oigan, me acabo de dar cuenta que no traigo el disparo de cadera ¿What the fuck? ¿Ah, no? ¿Sí? ¿Entonces por qué apuntaba? Se había bugueado, yo creo Este dispara mucho rápido, ¿no? Ah, el dispara de a dos Ah, este dispara de a dos Ahora entiendo Ok Y si eres la mejor confía en ti Muchas gracias, Ale Sí, el cambio rápido de arma No sé cómo es eso ¿En dónde está? Aquí me parece Nomás así como de cambio rápido de mira No sé dónde sea Claudio, muchas gracias Presa 75 Corazoncito, corazoncito útil Vamos a ver Dice que cuando se activan los hacks Ahorita, ahorita Apenas vamos en el calentamiento ¡Nancy! A ver, ahora voy a caer en esta casita Porque siempre caigo abajo ¿Vendrá gente? Ni idea Creo que somos los únicos Pensé que era una Mac Dije, hoy es mi día de suerte Y no lo fue Ah, no, sí Sí lo fue Aquí es donde estaba el bug, ¿no? En la fila derecha Ah, a ver En fin, ahorita no hay enemigos Puedo checar Miren, agarré una granada de racimo Acuérdenme lanzarla En alguna ocasión que sea Eh, buena Creo que traigo Ah, sí, traigo la M13 A ver, aquí me dijeron Del lado derecho Disparar de cadera Ah, ya lo vi ¡Gracias! Muchas gracias por la información, amigos ¿Y qué? ¿Cómo cambio rápido de arma? Ah, con razón me costaba trabajo Ahora lo entiendo todo Ay, pensé que estaba atrás de su escudo ¿Para dónde se fue? A la bestia, bro No, pues quién sabe Ese sí era real Bueno, vamos a seguir Coleccionando munición ¿Por qué le puse miedo a mi kill? ¿Por qué le puse miedo a mi kill? ¡Vamos! 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 Chica ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viáren! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde más turno? ¿Tomas munición de esta? Creo que llegan todos, ¿no? No es cierto, allá hay otro Location Exposed ¿Dónde dispararon? Por allá Vamos a por ello Necesito más munición de la chiquita De ahí voy, brother Voy a tu salvación ¿Por qué no me funciona el doble click? No, ya murió otro, bro No sé qué hay más Ay, están hasta allá ¿Cuántos serán? Ah, no están aquí en granja No te puedes saltar mucho más alto No estaban aquí en granja Están bien lejos No se pasen tan bien ustedes A ver, ¿hasta dónde está? Uy, no sé, están bien lejos ¿Dónde hay algún carrito? No hay carritos aquí A ver A ver Voy por ustedes Darwina más Sí, buen Gracias, Darwin Yo estoy conmigo Yo tengo mis ojos ¡Bien! Josué, correa, orrego ¡Yo me duele! A ver ¡Y me duele! Iría por él. Sí, creo que a alguien más le estaba disparando. Oh, ¿lo viste, amigos? Da kilo. Está potente. Gracias, Rafael. Y a ver, mi bro, ¿cuál está más cerca? No manches, los dos están bien lejos. A ver, pero creo que tengo más esperanzas de ir por el otro. Hombre, no hice. No, ya, no voy a ir por ellos. Ay, este traía buen loot. Ya, ya no fui por sus placas. ¿Para qué se van? ¿Quién los manda a irse? A ver, vamos a volar desde aquí. Una, dos, tres. Ay, no funcionó. Así funcionó. ¿Para dónde se fueron los del carro ese? Me choca eso de que se buguea. Yo no sabía de eso. Ay, amigos, qué diferencia con lo del cambio de arma rápido, no más. El otro estaba bien castrosito porque le tenía que dar doble clic. Bro. ¿Qué pasa? Bueno, que era un bot. Diego Guerrero se rifó con 15 estrellotas. Hola de nuevo hasta el amanecer. ¿Qué dice mi Dieguito? Hasta el amanecer, Dieguito. Hasta el amanecer. A ver. Me hackearon. ¿Qué están viendo? Bueno, me voy con mi compañero número 4. ¡Sí! Eric Cruz. Muchas gracias, Eric Cruz, por ese bonito follow. Bienvenido, bienvenido. ¡Vámonos! ¡Jugémonos! ¡Súbete a minutos! ¡Ah, lo están persiguiendo! ¡Aspérate! ¡Recarga! Ah, es que ya se va a cerrar la zona No, si me mató el otro Lo va a revivir Mátalo, mátalo Qué buena, bro Terminé de matar al desequipo Ya se fue Ya se fue Ok No me había percatado de eso ¿Y ahorita dónde caeré? ¿Será bueno caer aquí? Uy, no sé ¿Dónde viene el de mi equipo? Bro, hay gente aquí Bueno, de últimas ya me llevo el chopper Cuídense el loot Excelente, bro Aquí me llevo todo Todo lo que hay a la vista Entonces nadie vino a la plataforma Qué bueno que no quise venir acá Ah, no, es que esta estaba muy lejos, ¿no? A ver aquí Ah, no llega Súbete a mi moto No, ¿por qué me caes? Uy, bro, qué genial Hay mucho loot Todo lootcito para mí Bro, ¿por qué hay disparos? No, mataron al de mi equipo Aguántame, bro Ahí voy para allá Gracias, Gustavo Que hay una mag Mejor la mag A cambio Y voy, brother Mira, el cargador ampliado para la mag No Soltar Ahí está Control Yo aquí preparándome para la guerra Porque tendré que ir por mi bro O lo dejo No, él me salvó Me salvó Uy, están ahí, bro No No Bueno Sí Sí Muy llamandrada Bueno Bueno ¿Pero se alcanzó a ir por mi bro? Sí Sí, se alcanzó, se alcanzó No me digas que ya me vieron Uy, esta zona se quita de broncho Marín Peña se rifó con 10 estrellotas Si tocas muy rápido el botón Debes elevarte más Ya saben que estoy aquí Ok, lección del día No les rushes antes de Espera Con calma Con Coruyer Oh, ya me van a ver No, se murió No, si me vieron ya me van a lanzar granadas Seguro se ve en la plataforma Uy, están por todos lados De nueva cuenta No les rushen a esos enemigos Ah, chingas a tu cola Buena, bro Vino mi equipo Vino el brother de mi equipo Ah, no traía nada No, porque si no puse esa mira Buena, buena Más munición Ay, a fuerza Es una mejora Y aquí la M4, bro Y aquí hay un buen de estas Excelente Ahorita le doy a mi equipo De mis plaquitas Tengo cuatro No manches Gracias, Antonio Creo que hace rato Había uno aquí Bro, ¿cómo se marca? ¿Por qué traigo esa mira? ¿Por qué esa ya viene por defecto? ¿El de mi equipo En vez de venir por la placa? No, vato Vamos a esperarnos Mejor, mejor ¿Cuántos quedarán? ¿Dos equipos? ¿Tres? Vamos a esperar Quedó contra dos No, ya los vi Marlon Peña Se rifó con 10 estrellotas Usa las granadas XB Cierto, gracias Ya no tengo granadas No, esa no No, vato Tienes de la chida Me acercaré para allá Sí, ¿no? No, no, no No, Marta, no me pude curar F Buena, buena Se intentó, amigos Me hubiera escondido atrás del arbolito Pensé que no me daba Qué buena, qué buena Necesó solo uno No, me quedé a uno Bueno Se hizo lo que se pudo Se intentó Fue bueno, fue bueno ese segundo ¿Qué dicen? Chat en el F Casi me la hago No, no puede ser Todo por esa recarga De vida Pero bueno, nos hicimos 12 kills Nada mal, nada mal La última ya A mi misión, amigos, que ya me pasé Ya me pasé Dice esa tele les va a dar a todas las estrellas Y ven Bueno, fuera de Pero bueno Dice, la placa azul es más rápida Miren, eso me sirvió ahorita Para también calcular mis tiempos de recarga Porque no estoy muy acostumbrada A cuánto tiempo te tarda En cargar este Pues la vida Las placas, ¿no? Entonces ya con este Como que me di más cuenta Por quererme poner esa placa grandota Tenía cuatro de esas, bro Diciendo como que la última No, si ya Alexis Yo me voy a dormir bien tarde Y ya van a dar las 12 otra vez Ya me he estado desvelando un buen Oigan, ¿qué arma llevaba hace rato? El M4, ¿verdad? O sea, está muy buena ¿Qué dice? Al otro como estaba fuera de zona Lo tenías un tiro Sí, pero me aferré a que se me recargara mi Mi placa Si no, si no Así, amigos Pero bueno Estuvo bien, estuvo bien Ahí vamos Poco a poquito Dice, ¿cuántos años tienes? Pregunta Ramiro Tengo 20 años, Ramiro Alex, mi chael Saludos, crack También usa las granadas de humo Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Esas tenía como tres y no las utilicé Cierto, hubiera sido bueno usarlas Tienen toda la razón Toda, toda la razón Ahí vamos, ahí vamos, amigos Dicen, lo tuyo es el MJ Sí, nada Dos años jugando multi Pero bueno, no vamos tan mal en battle Digo que ya tenemos con qué defendernos No como la vez pasada Que no sabían ni qué agarraba, la verdad Ahorita ya más o menos Le estoy sintiendo al azar ¿Qué? ¿Y las cajas? ¿Por qué caen conmigo? First blood Ah, mucho loot Daniel Fernández se rifó con 10 estrellotas Sí, mi Dani Como se nota el cambio de Tere jugando al BR Joder, ya es un... Descansa Tere e Ili Ay, muchas gracias Mi Daniel y yo ¡Sí! ¡No! ¿Cómo mató primero, bro? No me había curado, ¿verdad? ¿Qué dicen con la Tere jugando al BR Ricardo Gómez es nuevo colaborador Mira, el anejo se pone eso Y me matan bien tonto Pensé que era un botsito Cristian Silva Su vida Creo que mi equipo está peor No manches, ya mataron a todos Fumos los primeros en morir Esta es la partida más tryhard que me ha tocado No me van a bajar Ay, bro Bueno, había dicho esta es la última Ahora sí, vámonos Bueno, ya, la última de últimas Dice Jakey Pro ¿Qué fue eso? Vamos Que esta es la buena La anterior era de chocolate Era para que pensaran Que Que soy muy pro, pero no Y ahorita, miren, me voy a hacer 20 kills Para que puedas deslizarte y así Ay, muchas gracias, Jaime Sí, es lo que Lo que me andan diciendo Den esa última por recargarme con la Moradita Dalí queso Y me quedé a un pedo, ¿eh? Pero bueno De los errores se aprende Saludos Recuerda conseguir cargador Ah, sí, ese sí Lo tengo más presente Del cargador ampliado Desde la otra vez que me dijeron Ese sí ya Ya lo trato de poner como prioridad Marlon Peña se rifó con 10 estrellotas Se estrema hasta que gane una Esa partida Ese Marlon Humberto Sánchez se rifó con 50 estrellotas Ti puedes Ay, muchas gracias, Humberto Besote, corazoncito Corazonzote Samuel Osorio se rifó con 99 estrellotas Y se haría un ritual para que no seas Filtro de en el torneo Ay, muchas gracias, Samuel Besote enorme, Samu Gracias, gracias Diciendo parar hasta la winake La que Vamos a granja Saludos mi Rutherford ¿Qué dice? Dice juegan blackout Oigan, cierto ¿Qué tal si en el torneo ponen blackout? Y yo ni sé de ese mapa No, pues ella valía No manchen también Tengo que Me quedan solo 3 días Para practicar Estoy como cuando vas a hacer tu examen Para la universidad Y eso, ¿no? De que Muchos se ponen a estudiar un día antes Unos días antes Y piensan que con eso van a aprender Lo que no se aprendió en un año No se aprenderá en una semana, amigos Yo jugando Battle Royale A unas semanas En el torneo Bueno, ahorita ya son unos días Pero cuando empecé Será una semana Oh, bro Qué suerte tengo Con una placa poderosa Oigan, ¿y la Pipi Bison? ¿Qué tal está? Esa qué tal está En el Battle Royale Hace rato me la puse Pero no me la No la No la pude utilizar O sea, no hubo como Ningún momento Así que digamos A ver Si le puse una Mira a una, ¿no? Humberto Sánchez se rifó Con 50 estrellotas ¿Cuánto tiempo tienes jugando Call of Duty? ¡Nambre, Humberto! ¡Muchas gracias! Tengo ya dos años jugando Call of Duty Ah, ya traigo cargador ampliado Excelente Dos años Empecé a jugar así Pues de puro hobby, ¿no? Con mis primos Así, X Ya después me lo empecé a tomar Más en serio Y fue cuando Entré al competitivo Y todo eso De multijugador No, de Battle Royale Yo no soy de Battle Ah, pensé que sí Se lo robaba Uy, ese sí era real Y ya después Del competitivo Empecé a hacer streams Y mírenme ahora Haciendo streams Chafas Hay gente ahí Orlando Pérez Es nuevo colaborador Que venga su droncito A mí ¿Cuánta munición Tengo así? No, no sé Diana Pau Madalia Gacerrito Con 20 estrellotas Tarde pero seguro Bonita noche Mi PT Ay, mi Diana Pau Hambre Muchas gracias Pau Sabes que te quiero Mucho Sí, estoy desapareciendo Humberto Sánchez ¿Dónde se fueron? Sí Está bien José Alexander Mira cómo le voy a llegar No, no volé Suficientemente alta Así que me voy a comer Queda su compa Ah, me he quedado Sin munición A ver Bueno, todavía queda su equipo Porque ese bro Quedó arrastrando Entonces Todavía hay people Pero pues Puede que no hayan Venido con ellos Ah, no, sí ¿Dónde más estoy? Ey, ese loot es mío Ah, me lo robó ¿Verdad? Bueno, yo se lo iba a robar Aquí ya no hay nada Los otros de mi equipo Se fueron a Pipeline A Pipeline Hay un bro aquí Buena Rifado JR Hurtado Muchas gracias Hurtado Besote enorme, crack A ver Munición pa' mí Gracias ¿Y ahora dónde podemos ir? Podemos ir a la terminal, bro Yo iré a la terminal ¿Qué dicen? Trae el potenciado Sí, yo traigo el potenciado Ya me acostumbré a jugar con este Es el único Bueno, la única ventaja Habilidad No sé cómo se llama Que siempre utilizo Porque no sé si se acuerdan Las primeras veces Cuando jugaba Battle Royale Nembri No Terrible Nunca utilizaba nada Siempre se me olvidaba ¿Qué? No Yo voy a la terminal Siempre se me olvidaba Y desde que hizo el potenciado Ese sí no se me olvida Gracias Chris Por ese bonito follow Bienvenido Vamos a ver aquí No No What the fuck Marquito Morales Elio de flamenco Resigate In the enemy Enemy down Enemy eliminated Cheque Qué miedo, bro No sé ni de dónde salió Ni vi si era botón No Airdrop has been delivered Bro Salió un carro misterioso Sí Entonces era real Para tu casa Mocochi Pa' tu cantonas Ahí hay otro Bro Ah, desapareció Bueno Y ahora sí ya viene El de mi equipo Habrá gente allá Ay, ese sonido Da miedo, ¿verdad? Oigan Ni vi si le podía lutear Ah, sí lo luteé, ¿no? Creo que sí Buena Rifado el master Bueno, ahora no sé A dónde podemos ir Si quedaba gente aquí Iba a salir Ese Bueno, al menos ya andas mejor Que la primera vez Que pro Dice Malinzongo Muchas gracias Malinzongo Eso sí Siento que sí hemos mejorado Ha habido mejora Bueno, nadie por ahí Ah, ya tengo todo de munición Y vámonos porque la siguiente zona No está por aquí Que sé cuántos años tienes Tengo 20 años Aragis 20 años sin bañarme Vamos 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 a la obra Alejo González Gracias, Alejo Aquí vamos A hacer la volación Ay, no cae ahí Mira Que hay enemigos Por aquí ¿Me dispararon de atrás? A ver Contexto ¿A quién le disparan? Sí lo alcancé a matar, bro Iba cayendo el bro Y no le di doble Qué buena, vato David Dubai Gracias, David Dubai Un huevo de pascua Y no le di doble Esperamos que la zona segura Es la última Sí Iván 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 Con 200 estrellotas. Bro, no me dejan. No, ya bailó. Y vino por la placa del bro de aquí. Muchas gracias por esas 200 estrellotas, Jonathan. No manches, muchas gracias, bro. Un besote enorme. Corazoncito, corazónzote para el Jonathan. Muchos thank yous. A ver si nos encontramos por acá, bro. Y ahí va ando. ¿Los de mi equipos a dónde están? No, pues quién sabe. Será buena idea hacer esto. ¿Qué? ¡Vuela! ¡Vuela! Muchas gracias, Sebas. Ah, mira. Mi equipo me está siguiendo. Ah, ok. Él agarró un coche. Dije, viene un coche por nosotros. No, si viene otro coche. Creo que es una moto. Nos han lanzado granadas. Nos tienen en la mira, amigos. Están allá arriba. Vamos a irnos de aquí. No, creo que hay otro por acá. Bro. Emanuel, ¿qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que más me gusta? Ah, es el de la moto, bro. No sé, no sé. No, no me dejaba saltar. No, vato. Malik hizo. A ver si el de mi equipo se lo hace. A ver si este bro no lo matan. Tengo miedo. No, lo mataron. Ahí fue. Vengan. Bueno. Vale, ¿qué hizo, vato? Hubiera cambiado de arma, pero me confía que iba a saltar. Pero me tapó la roquita. Anden, ahí sí llegan. No, ya el último vuelo es en 26 segundos, creo. Help me. Hola, qué bueno. Sí va a ir el otro, eh. Sí van a ir. Pero no sé si ya sea el último vuelo o no. No estoy segura. No, todavía no es el último. Oh, sí fueron por mi plaquita, bro. Qué buena onda. Bro, sí me salvaron. Qué buena onda. ¿Y dónde voy a caer? Voy a caer por el tanque. Muchas gracias, Héctor. No, ya van a por ellos. Mejor no veamos los números. Nosotros confiamos en nuestro equipo dinamita. 20 segundos, 20 segundos. Se creía que todavía estaba jugando MJ. No, Isaac. Ahora andamos acá dándole al Battle Royale. Tenemos que practicarle. Sí, brother. Qué buena, qué buena. Un segundo. Qué bien. Qué buena. Rifados los de mi equipo, eh. No, ya mataron a uno. Me voy a caer aquí. No hay nada. Voy a ir a un delude. Help me. Es que yo no veo que haya el luto. Pero, lo veo, pero está más lejos. Voy a por su luto. ¿Está bien? ¿Está bien? No, mato Bueno, al menos maté a otro A ver Se la rifa el de mi equipo Y si pudiera Bueno, creo yo Él tiene buen loot Queda contra 10 Bueno, 9, ¿no? Sí se la hace, sí se la hace ¡Oh, bro! ¡Qué frío! ¡F, bro! Que dice buena, buena ¡Gracias, Murphy! Sí, solo que se pudo Qué bueno Ya lo perdieron de vista Los va a agarrar distraídos ¡Qué buena! ¡Hala! ¿Qué te regresa? ¡Órales! ¡Yíí, vato! Se lo reventaron ¡Qué buena! Se la rifó nuestro amiguito ¡Qué buena, amigos! Pues ya, nada mal, yo digo que estuvo bien Vamos a darle like Yo digo que no estuvo nada mal Ahí vamos, poco a poco dándole al Battle Royale Esperemos que con esto sea suficiente para no morir al inicio de la partida Y bueno ¿Te recuerdas no quedarte quieta en el torneo? Ah, ahí va Estamos mejorando Sí, es mi chica Takami Sí, Julián, esa es otra porque aquí estoy jugando con equipos, ¿no? Digo, la mayoría me deja sola o yo me voy también por aparte para tratar de practicar más, pero eso es cierto porque en el torneo va a ser uno versus uno, o sea, no va a ser de dúos ni squad Entonces, cuando les pregunté que qué armas me recomendaban ni eso, cómo equiparme muchos decían su fusil y sniper otros decían su fusil y de asalto, ¿no? Pero también es cierto eso de que muchos utilizan el sniper y pues sí, al ser uno versus uno pues sí, es más como de campearla un poquito más El día de ser baneado Entonces sí Pero miren, en todas las partidas estamos aprendiendo una buena lección Eso es lo que realmente importa Así que ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Ahora sí, amigos Llegó la hora de irnos a la dormición ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Yairis! ¡Las! ¡Corazoncito, corazónzote! ¡Gracias! ¡Gracias por esas estrellotas! ¡Amigos! ¡Muchas gracias por todo el apoyo! ¡Gracias a todos los que me están dando sus grandes y sabios consejos! ¡Sus mejores consejos de todo esto! ¡Amigos! También me falta aquí ver esto de los ajustes No me acuerdo cómo era que yo lo tenía Me va a poner a investigar a ver ¿Qué puedo hacerle ahí? 30 estrellotas Está bien ¡Muchas gracias, Kevin! ¡Un besote enorme! ¡Muchas gracias, Crack! Dice, acabo de llegar Dice Laser No, hombre, amigos ya son las 12 de la noche también yo ya me estoy pasando ¡Exceso! ¡Excesos! ¿Qué dicen? Dice, mañana la ruleta de la MAC ¿O qué dice mi carnetoso? ¡Ojito! Estaría chido porque sí está padre de la MAC la neta en multi siento que sí se siente diferente la skin base que la legendaria esa sí me gustaba más con la legendaria la mirilla y más que nada porque el otro estorba mucho el arma ¿no? Tapa mucho siento yo pero bueno de igual forma está muy muy buena ¡Buenita noche mi viejito! hermosísimo descansen amigos nos estamos viendo en otro directito el día de mañana dominguirri bueno ya es hoy para mí ya es hoy porque ya son las 12 son las 04 AM ahora entonces pues sí amigos muchas gracias de verdad a todos por estar aquí apoyando como todos los días los quiero muchísimo y pues solamente para recordarles digo ya se fueron muchos pero recordarles que todavía tienen el día de hoy domingo no digo mañana porque ya es hoy domingo hoy domingo 17 para recargar sus code points con codashop miren ahí les va de nuevo la animación amigos aquí está recuerden amigos tienen el día de hoy para recargar con codashop y que puedan participar en el evento de streamers bueno el primer evento presencial de streamers en México entonces para que estén ahí atentos participen según yo cada que hacen una compra es una participación cada recarga sea de la cantidad que sea entonces pues recarguen muchos pases y este y pues yo espero de verdad tengo toda la fe de que puedan ganar alguno de ustedes sería tan genial ver a alguien de ustedes allá en el torneo presenciarlo no sé que les toque porque recuerden que van a ser dos ganadores de 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 un viaje o sea todo pagado todo completo junto con entrar al torneo a participar a jugar al mismo torneo y van a ser tres ganadores solamente con entrada VIP no les van a pagar viaje ni nada pero van a tener el pase al evento y pues la convivencia ahí con con los participantes entonces pues ya saben amigos por si quieren esto solamente es para los que son de México y ya solamente tienen el día de hoy 17 así que aprovechen aprovechen amigos va a estar increíble este evento de verdad yo estoy bien emocionada es el primer evento presencial no sé si de todo según yo si es el primero de toda latinoamerica no y pues no hombre amigos yo un honor de poder participar dicen el torneo va al drypad si me dijeron que todos van a poder que bueno en si vamos a llevar todos nuestros dispositivos algo así tenía entendido y cada quien decide si juega o en celular o en ipad lo que si creo es no se va a valer jugar en consola en pc entonces pues sí amigos ya saben dice por qué no nací en méxico ay amigos pero miren o sea se ve por los comentarios que han hecho en las páginas dicen que este no es el primero ni el último bueno es el primero no es el último evento que van a hacer presencial que ellos esperan en un futuro poder ampliar esto para que también vayan más streamers de todos los lugares entonces pues mientras más ustedes sigan apoyando el juego a los streamers mientras más crezca esta comunidad de Cosmobile pues obviamente este tipo de eventos se van a ir haciendo más el punto es que siga habiendo gente interesada en todo esto y mientras más apoyo haya pues es muy probable que en un futuro lleguen a hacer un torneo así general de toda Latinoamérica que elijan a los mejores streamers de todo 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 aquí entonces pues ya saben amigos apoyen a todos sus streamers al máximo al juego siganlo jugando no sé yo imagino que pues eso es lo que debe de pasar para que suceda ya saben así pasa cuando sucede ¿qué dicen? dicen miren yo estoy en México y no tengo dinero dicen miren pues ay es que esa es la cosa para los que ganan la entrada pero no tienen pagado el transporte y eso ahí sí está agacho ¿no? porque si no traes si no traes tus aurritos pues ya bailo pero bueno se besa albel por mi porfa le dices a Envoy que lo amo no amigos va a ser la primera vez que conozca algún streamer jamás jamás me he reunido con ningún streamer vamos a ver vamos a ver qué tal qué tal qué tal nos va si da el patrón José Covarrubias sí amigos de los streamers más más grandes va a ir José Covarrubias ok ok Alan Alarrana este de ahí bueno según yo ellos son como los tres más más grandes de ahí van a ir futbolistas también eso va a estar chido creo que son puros de Chivas y del Atlas no sé y ya de ahí pues puro streamer de gran calidad amigos van a ir grandes grandes streamers pues qué emoción me voy a tomar fotos con todos no amigos pueden creerlo o sea imagínense yo hace hace un año antes de empezar los streams yo veía streamers muchas gracias Dani Boy sí Dani Boy todavía está a cualquier hora de de todo abril todo todo abril va a seguir esa promoción a cualquier hora a cualquier minuto esté o no en stream vale todavía la promoción Daniel Gaming sí también voy a conocerlo bro no sí amigos o sea yo era súper fan de varios streamers tal vez no tan tanto como ustedes pero pero yo sí veía streams o sea sí lo seguía y todo y qué qué loco que o sea eran momentos en los que ni siquiera hacía streams incluso todavía ni siquiera jugaba al competitivo y veía algunos imagínense amigos qué loco está esto no me lo puedo creer emociones ay no Dani muchas gracias corazóncito corazónzote entonces sí sí me voy a estar tomando fotos con todos Astrid con todos los que me dejen aunque no quieran voy a tomar fotos y las voy a estar subiendo todo ahí en mi Instagram ahí voy a estar publicando todo espero igual en historias de aquí de Facebook también lo compartiré pero pues sí después del torneo ya no nos va a topar de tanta fama ay eso qué creen que yo soy así me creen capaz de ser así se nota que no me conocen es cierto nada amigos cómo creen cómo creen cómo creen ay amigos pues qué emocionante qué emocionante todo esto estoy muy ansiosa por ir al torneo digo más que nada es la convivencia el momento todo lo que va a pasar ahí las actividades con todos los demás streamers porque es la primera vez que oficialmente se hace un evento así con grandes streamers y pues el torneo yo siento que hasta cierto punto es lo más simbólico no no tampoco es como que sea algo muy competitivo acá el torneo o sea es algo simbólico diría yo con 30 estrellotas oye pero una vez me regalaron una sub si esta la pago si vale no Dani voy si ya fuiste colaborador anteriormente no cuenta tendrías que hacerte collab en alguna otra cuenta donde nunca antes haya sido collab si es Dani muchas gracias carlos o campo fresa 75 un besote enorme les prometo les prometo que me tomaré fotos con todos se los prometo se los voy a subir ahí en Instagram ya saben igual voy a tratar voy a ver si me llevo el otro celular aquí donde estoy con el de los colaboradores para también a ustedes estarles ay yo podría ser mejor en el grupo de Facebook ahí mejor para publicarles cosas así como cosas más acá internas más como exclusivo para que también sientan acá como el beneficio de ser colaboradores pues bueno amigos ahora si los dejo pasen una preciosísima noche no se pasen que casi llegamos a las 5000 reacciones en el stream es muy probable que lleguemos es muy probable que se llegue entonces si dicen nos presumes todos si les voy a estar anunciando absolutamente todo 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 esto es me dice te amo tú gracias Dani voy descansa mi Rutherford preciosísimo mi Pedrito les voy a mandar sus saludos a todos ay amigos que emoción pues ya ahí nos estaremos viendo esperemos todo salga bien primero Dios y ahí estaremos en el torneo amigos no me la creo amigos es la primera vez que me voy a ir sola de mi casa bueno no tan sola porque obviamente me voy a ir con los demás streamers pero ay esa es la primera vez que salgo así a un viaje que emocionante amigos que emocionante descanse dice como se llama tu clan para aplicar es los piojitos no es que para aceptarlos que estén en stream y me digan te envié solicitud dime como ya no no más dime ya envié solicitud me pones tu nick y ya digo ah va eres tú te acepto aquí creo que este es mi perfectito ahí está quedan cinco lugares todavía pero es que no sé quiénes son los que enviaron solicitud pues yo ya los acepto ya cuando se llene voy a expulsar a los que lleven nada de actividad porque hay unos que ya no juegan entonces se mira rebelde y callejera dice bueno amigos pues ahí está nos estamos viendo un besote enorme hasta la próxima nos vemos mañanita déjenme ver si hay para dar hostazo ok Juanpea Avila Moreno es nuevo colaborador bienvenido bienvenido crack muchas gracias un besote enorme un nuevo así como una gran opción para dar host pero bueno ya ustedes mejor elijan a donde se quieren ir hasta la próxima nos vemos mañanita